Hola, ¿qué tal Jorge? Buenos días. ¿Quién en su infancia no ha anhelado la llegada de los Reyes Magos este 6 de enero? Muchos pequeños tienen la ilusión, pero otros no tienen la dicha. Tal es el caso de los niños que te presento a continuación. De aquí a enero, los hogares lucen llenos de color. Los villancicos, que fácilmente se funden con las sonrisas de los más pequeños de la casa, marcan una de las más importantes temporadas del año, en donde la magia se hace presente a través del juguetón, que año con año ha regalado grandes satisfacciones a millones de niños con un juguete. En las invasiones de Campeche, pobladas por familias provenientes regularmente del norte, la pobreza es evidente en una de ellas, nombrada ampliación Leobigildo Gómez. Encontramos a Jesús y Perla, niños que disfrutan de su entorno ante la falta de una muñeca o un carrito, pero que sin duda ansían la llegada de los Reyes Magos este 6 de enero. ¿Qué vas a pedir a los Reyes Magos? Un carrito, una pelota y un bate. ¿Te portaste bien? Sí. ¿Sí? Óyeme, ¿y te vas a dormir temprano ese día para que te lo traigan? Sí. ¿Portaste bien? ¿Entonces te van a traer este regalo a los Reyes? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que quieres que te traigan? El beca. Al ser una zona inmersa en cerros e incomunicada de la zona urbana, las mamás son las más preocupadas y es que saben el valor emocional de estas fechas. Sí, los veo y digo, ya están haciendo su cartita y ya van a... Y sí, se me hace pues, este, difícil. Mientras que Jesús, Perla y Jimena, la más tímida, no conocen de condiciones, pero sí de ilusiones, esperan la unión de todos los mexicanos al juguetón. ¡Juguetón! Juguetón 2017, Sheila Martínez. Y bueno, ya que conocieron a estos tres pequeños, los invito para que se unan a esta gran causa. Para todas las personas que quieran apoyar a los niños campechanos, no los pueden hacer llegar a Torres de Cristal en la Torre A, segundo piso. Ahí los estaremos esperando. Recuerden que un regalo puede representar muchas alegrías y sonrisas para los más pequeños. Esta es la información que les tengo desde Campeche. Regreso con ustedes al estudio. Buen día. Gracias, Sheila. ¡Gracias!